El opositor Edmundo Jarquín dijo que las fuerzas de choques que el gobierno utilizó para levantar los tranques son los que están operando en los territorios indígenas para despojarlos de sus tierras. Ortega siempre utilizó a las fuerzas de choque precisamente para impedir cualquier manifestación de protesta, cualquier concentración de protesta y esas fuerzas de choque de Ortega terminaron derivando en lo que son fuerzas parapoliciales o comúnmente conocidas como paramilitares. De tal manera de que no me extraña esa situación que han denunciado los campesinos en el río Coco. Especialmente con los pueblos indígenas, hombres y mujeres, pero también el caso de la violencia de género. Es inexplicable que hasta ahora se hayan restablecido las comisarías de la mujer en circunstancias de que la violencia de género, así como contra las comunidades indígenas, es tan frecuencia. Jarquín indicó que es importante la recuperación de un Estado democrático y respetuoso a los derechos humanos para que se respeten las tierras ancestrales y se evite la extracción de maderas ilegal. De ahí la reivindicación democrática que han expresado la inmensa mayoría de la población en términos de pluralidad social y pluralidad política, que es la que se empezó a manifestar a partir de abril y fue masacrada. En democracia no existiría esa violencia contra las comunidades indígenas o en democracia tampoco existe tan frecuentemente la violencia de género. También Ortega ha continuado expresando o conduciendo la política económica que depende fundamentalmente de la extracción de recursos naturales y a propósito de esa agresión contra las comunidades indígenas. Noticias 12, Armando Amaya.